Podemos hablar de que han hecho recular al presidente Luis Abinader, quien ha dicho de forma categórica que si la ley tiene que ser modificada, se va a modificar. Claro que sí, distinguido mandatario, respetado presidente de la República Dominicana. Esa ley tiene que ser en términos categóricos modificada. Y no lo digo porque quiera yo bajarle raya al presidente. No, no me interesa. Si yo voté o si más del 50% de la sociedad dominicana votó por usted, es para que usted tome las decisiones más sabias y prudentes. No lo es, por ejemplo, que salga usted diciendo ahora que esa ley no vino de usted. Ahora bien, dijo que se va a modificar. Rafael Guerrero, el colega, llamó a una manifestación cívica en el entorno del Palacio Nacional protestando por esa ley. Julio Martínez Pozo sigue suapeando el piso con la misma. En verdad, cualquier persona que no solo aprecie su privacidad, ojo con eso, porque aquí se ha hablado mucho de la privacidad de los ciudadanos, pero la realidad es que toda aquella persona de clase media, clase media alta, que la riqueza que tenga se la haya ganado trabajando, tiene que estar al tanto de esa bendita ley. Porque cuando se vulnera la privacidad de una persona, no ya con la aprobación de un juez, sino directamente porque legalmente se puede, usted básicamente le está abriendo las puertas a ese organismo para que unos cuantos jerifaltes ahí dentro, oigan bien, unos cuantos jerifaltes ahí dentro decidan la suerte de los bienes que usted se ha ganado trabajando de forma honrada. Porque en República Dominicana, tener riqueza pulcra no es garantía de que el resto de la sociedad le va a respetar eso a usted. ¿Y qué pasa cuando hay un grupo de personas que saben que tienen una herramienta con la cual al utilizarla no van a recibir escarmiento legal alguno? Bueno, pues, tienen ahí un camino expedito para comenzar a buscar oportunidades de ganar dinero fácil, tumbándole, claro, porque usted es serio, pero tiene un amante. Y eso no quita que usted no sea una persona seria. Bueno, usted es serio, pero tiene un hijo que se le metió en un lío. Y eso no quita que usted deje de ser serio. Bueno, usted es serio, pero vamos a ver que tiene un asunto de una persona cercana, un socio suyo, se involucró con fulano de tal que a su vez está involucrado en un tema de sustancias ilícitas. Usted no tiene que ver nada con eso. Pero en el momento que de manera pública eso trasciende, la gente comienza a asumir que sí. Entonces, su reputación se ve manchada. No puede ya echar atrás. El daño está hecho. ¿Y qué pasa cuando esas personas que tienen acceso a esa información? Y saben que usted tiene doji peta, que una casa por allí. Bueno, pues, esas personas con esa información que a usted le asiste todo el derecho del mundo a que se mantenga en su privacidad, le tocan la puerta. Y lo van a extorsionar directamente. Y ya usted no puede hacer nada. No puede hacer nada en contra de esa gente porque en el momento que los denuncie, corre el riesgo de que trascienda aquello que usted entendía que era pertinente que no se sepa. Entonces, ya usted queda a merced de unos cuantos fascinerosos que se quieren ganar unos cuantos millones de pesos muy fácil. Eso actualmente se hace en República Dominicana. Se hace. No diré que no. Pero en el momento que legalicemos, oiga bien, en el momento que legalicemos el hecho, que de hecho está legal ya, según me dicen, cuando el tema de las pesquisas, ¿no? Pues ya ahí eso se va a convertir en una industria a granel. Por ejemplo, aquí recientemente hay una modalidad de espionaje que consiste en que una persona se para frente a su casa con un aparato que no sé cómo se llama, pero tiene la capacidad de que una vez direccionado puede registrar sonidos a distancia, ponga usted de 100 metros, cosas así, ¿no? Lo que le permite pararse en la acera. Si usted está en un restaurante y la persona que lo está espiando identificó que usted está dentro de ese restaurante, todo lo que tiene que hacer es pararse al frente, colocar el bendito aparato apuntándose ya y ya. Listo. Graba la conversación que usted está sosteniendo. Y el DNI tiene eso. Tienen eso. Lo usan para espiar a comentaristas, periodistas y políticos también. No solo de la oposición, ojo con eso. Entonces, ya hay mecanismos para auscultar a la gente. Ahora, las cosas cambian radicalmente cuando usted ampara eso en un marco legal. Oiga bien, lo ampara en un marco legal. Ahora, todo apunta a que la ley en cuestión se va a modificar. Ya el presidente habló en términos categóricos en ese sentido. Y aquí es importante que hagamos conciencia de lo siguiente. Nosotros nos quejamos con razón de la politización de todos los temas de la vida nacional. Pero en este caso, la politización de un tema obró a favor de los mejores intereses del país. porque fue la politización del tema lo que hizo que el presidente diera marcha atrás. Pero bien, o sea, fue la politización de ese tema y el temor de que esto le hiciera bajar unos cuantos puntos a un presidente que quiere ganar en primera vuelta. Si no se da la politización de ese tema, la propia sociedad civil se hubiese mantenido ajena al mismo. Porque a men de que diríamos, bueno, votaron los diputados. Yo no entiendo. Porque el gobierno dice que sí. Ellos dicen que no. En todo caso, colocar el tema en la palestra pública, que no es al azar y que obedece a una estrategia de comunicación política, fue lo que hizo que la sociedad reaccionara rechazando los poderes sobre nuestras vidas íntimas que se le daban al DNI. O que tienen en esta ley. Fue la politización en tiempos de campaña. Y esto último es un factor clave. No solo se politizó el tema, sino que se politiza en tiempos de reelección. Ah, pero ojo con esto. Que inmediatamente pasen las elecciones. Si Luis Abinader sigue siendo presidente, que no se pretende entonces retomar ese tema y pasarlo tal cual está, o se dice que está ahora. Porque todas estas no tenemos claro las benditas modificaciones que supuestamente se le han hecho. Señores, en síntesis, la presión social con justa indignación hace que Luis Abinader plantee categóricamente que si tiene que ser modificada, la ley será modificada. Eso es impolíticamente correcto. Suscríbete, activa la campanita, comenta, pero sobre todo comparte. También estamos en el otro canal donde se cae el show y foco público. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega porque es un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¿Qué? De Lote Don. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.